hola qué tal gente cómo están bienvenidos a este muy humilde canal espero que estén genialmente bien en este vídeo les voy a hablar acerca de stalker en mi canal he mencionado varias veces y no me canso de decir que stalker es un juego súper inmersivo con una ambientación sublime y con una atmósfera única estamos ante un juego único en su tipo puede haber juegos similares pero ninguno como stalker entre las tantas sensaciones que nos produce el jugar este juego hay una que es particularmente incómoda la sensación de soledad y realmente no importa que te unas a cualquier facción porque siempre serás un stalker solitario y este es el punto de partida sobre el tema que quiero tratar en este vídeo que por cierto vengo planeando desde hace bastante tiempo pero mis dudas eran acerca de cómo abordar este tema ya que este vídeo no es un vídeo informativo sino más también un vídeo en el cual voy a hacer un repaso de todas las opciones que hay disponibles hoy en día que tratan de satisfacer la necesidad que tienen y que tenemos muchos stalkers acerca de vivir la experiencia stalker en el modo multijugador no hay amigos en la zona y todos lo sabéis hablando de multijugador cabe mencionar que la saga stalker original contaba con este modo cabe mencionar que con este modo multijugador al conjunto de cosas que hacían única a esta saga ambientación atmósfera e inmersión se lo lleva la chingada y si como bien dijo mito callo a todo eso se lo lleva la chingada porque los modos multijugador de la saga original stalker estaban basados en los clásicos modos pvp tales como lucha a muerte por equipos y todos contra todos donde se daban al lugar batallas bastante caóticas y por cierto llenas de bugs la interacción con los demás jugadores se limitaba al intercambio de plomo borrando todo rastro de la narrativa y las mecánicas construidas en el modo campaña a pesar de todo esto creo que este modo multijugador significó para los fans de la saga muchas horas de diversión y hay que darle el crédito a gsc por intentar llevar la zona al plano online recordemos que la idea de un stalker multijugador puede parecer muy buena pero es bastante más difícil llevarla a cabo porque pueden preguntarle a bostock games por ejemplo que habían prometido un mundo abierto inspirado en stalker y terminó siendo otro juego pvp del montón ese olorcito stalker el stalker film llamémosle que sería algo así como un intento de varios desarrolladores ajenos a gsc por recrear el ambiente y los elementos que hicieron grande a stalker pero con el agregado del antes mencionado factor multijugador las imágenes en pantalla corresponden al juego state out un shooter multijugador en tercera persona que toma muchas cosas de stalker como por ejemplo mutantes anomalías radiación y lucha entre facciones la verdad que lo he jugado muy poco porque desde el primer momento me ha parecido muy tosca su jugabilidad muy poco intuitivas sus mecánicas y sus gráficos muy desfasados para los que son los estándares de hoy en día si alguno de los que están viendo este vídeo juegan a state out háganme saber en los comentarios si hay aspectos positivos que se pueden rescatar de este juego bueno aquí tenemos otro claro ejemplo de stalker film se trata de un viejo conocido en este canal estamos hablando de will to live online para todos aquellos que no conocen este juego les comento que se trata de un mm o fps inspirado en stalker o sea que vamos a encontrar anomalías radiación mutantes y facciones los aspectos positivos de este juego que puedo rescatar son la interacción con los compañeros ya que se puede armar equipos de hasta 9 y se puede interactuar todo el tiempo con todos los jugadores que uno se va cruzando en el mapa por medio del boy el juego posee muchas actividades por ejemplo tenemos pvp tenemos pv tenemos crafteo gestión de clanes y muchísimas misiones para realizar al margen quedan los gráficos que a mi parecer son bastante correctos pero que la verdad prácticamente no destacan tienen muchos aspectos que podrían ser mejorables pero a la vez tampoco son demasiado malos bueno ahora con los aspectos negativos del juego empiezo por decirles que los mapas son enormes invitan a explorarlos pero la verdad que muchas veces se sienten vacíos y faltos de contenidos los movimientos del personaje son bastante acartonados carecen de animaciones y ni siquiera voy a decir que no son realistas sino que están más bien pasados de arcade en cuanto al pv hay muy poca variedad de mutantes carecen de un spawn lógico o sea muchas veces los vemos engendrarse en la nada misma y con respecto a los bots tienen los movimientos laterales muy feo pareciera que fueran muñecos de meteol y bueno aunque tenemos un juego con un gran potencial a lo largo de estos años vemos que los desarrolladores poco han cambiado de la idea original así que muy lejos está la esperanza de que este juego mejore significativamente y me olvidaba que son esas skins tan feas que tienen las armas es como si counter strike hubiese invadido la zona por dios vamos con el último juego de esta sección stalker field de este vídeo la verdad que me sorprendió bastante primero lo tomé como un juego simpático del cual ya subí un vídeo en el canal pero con la intención de sacarles algunas risas stallcraft es el producto de un monumental trabajo el cual consistió en construir el mundo de stalker dentro de minecraft el proyecto se mantuvo en desarrollo por años se fue tornando cada vez más serio tal es así que de ser un mod pasó a ser un juego stand alone dejando de lado los gráficos minecraft ya nos tenemos a todo un stalker hecho y derecho con el apartado multijugador incorporado los mapas de toda la saga stalker están recreados a la perfección y llama la atención lo bien que está hecho todo lo que tiene que ver con el apartado de las armas el sonido su aspecto y las sensaciones al disparar sin dudas stalker sacando los gráficos cuadriculados será una buena opción para vivir la experiencia stalker en el modo multijugador si todo lo que viste hasta ahora en este vídeo al igual que a dross te dio mucho asco no te vayas todavía porque falta algo que te puede llegar a interesar y bueno compañeros no se vayan todavía porque nos queda el stalker role play que es el stalker role play cuéntanoslo a qué estás esperando garris mod es mi primera recomendación en cuanto a stalker role play que vendría a ser algo así como entrar en personaje entrar en un rol y en este juego que es súper personalizable es más más que llamarlo juego es una plataforma de creación en la cual uno puede hacer un montón de cosas casi infinitas y bueno a un buen grupo de gentes y fans de la saga stalker se les ocurrió montar un servidor con todos los mapas de stalker ya digo todos pero bueno no sé ahora mismo si están ya terminados todos los mapas pero bueno cada tanto van agregando nuevo material la verdad que han hecho un trabajo impresionante el hecho de poder disfrutar la experiencia stalker en el modo multijugador con un motor súper versátil es un golazo sobre todo quiero destacar el trabajo que han hecho la gente de se va gaming en su server en la caja de descripciones les voy a dejar un enlace con un vídeo de el camarada dado in the sound para que se den una idea mejor de lo que yo les pueda explicar lo que es este server pero ya pueden irse imaginando entrar a stalker y ser un novato digamos encontrarse a gente que también son novatos podemos encontrarnos a otra gente que son militares a otros que son bandidos así que podemos ser atacados por ellos podemos formar alianzas podemos formar equipos para hacer expediciones hay mutantes no la verdad es una locura ahora imaginen todo lo visto en garris mod pero agregándole el potencial gráfico el realismo en las armas y el sólido sistema online de de izeta de izeta es creo yo el máximo exponente que tenemos hoy en día para un stalker roleplay con gráficos de gran calidad y un sistema de armas de alto realismo heredados de arma 3 el motor gráfico de de izeta es ideal para montar nuestro tan querido universo stalker en él aprovechando el implacable sistema online que tiene de izeta implacable como la zona misma por razones económicas todavía no he podido adquirir este título de izeta ya que bueno en steam está a un precio no digamos elevado pero más caro que la mayoría y el problema que tenemos aquí en argentina es que tenemos muchos impuestos en las compras digitales en moneda extranjera así que por ahora se me hace imposible el hecho de poder disfrutar de este título y más que nada es por el tema del roleplay de stalker que me interesaría adquirirlo así que bueno si alguno de ustedes que estaba viendo este vídeo lo tiene y está jugando a lo que es stalker roleplay háganmelo saber en los comentarios y cuéntenme acerca de los aspectos negativos los aspectos positivos y sepan que desde ya a los estoy envidiando No, 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 no. La esperanza es lo último que se pierde, decía mi abuela, y mucho menos la esperanza del Stalker, porque más orientado hacia lo que sería un modo cooperativo en vez de un modo PvP, todavía nos queda la esperanza de Stalker Ray of Hope. Han pasado varios años ya y todavía no hemos podido disfrutar de este mod, pero cada tanto salen nuevos videos con el progreso del mismo. Ray of Hope no solo es un mod orientado hacia el multijugador o hacia el cooperativo, es también una reelaboración de todos los mapas, una reelaboración de los mutantes y de los enemigos de la IA del juego. Sin dudas todo un desafío el hecho de adaptar todos los elementos para incorporar el tan ansiado modo online. Mención aparte para el X-Ray Multiplayer Extension, que es un Stalker cooperativo, el cual consiste en enfrentarse a oleadas de mutantes, y que no quise incluir en este video para no hacerlo tan largo. No obstante, si pensaste que llegaste al final del video, te equivocas, porque todavía queda la esperanza de que salga Stalker 2. Que si Dios quiere y Putin se deja de romper las pelotas, está anunciado que cuando salga Stalker 2 va a traer un modo multijugador. Obviamente se desconocen los detalles, pero la mera mención de Stalker 2 y un modo multijugador hacen soñar a más de uno. Bueno compañeros, espero sus opiniones en la caja de comentarios, les dejo un gran saludo, nos vemos en la zona de exclusión. Chau chau. Casi pudo ver la belleza de la que hablas. Chau chau. Gracias por ver el video.